bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios y también a los que están aquí en vivo por favor escríbanme si siguen aquí presentes el número dos para saber si están aquí acompañándonos en los comentarios les quería presentar a Paola Castillo y es química bacteriólogo bacterióloga parasitóloga y por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en México y su proyecto fue ganador como parte de una de las veinticinco mujeres en la ciencia este evento este concurso que realiza la firma tres M y bueno te recibo con muchísimo gusto Paola un honor que nos estés acompañando a ti buena tarde Hola Miguel buenas tardes el gusto es mío hola a todos Paola por favor platícanos un poco de qué se trata este concurso cómo fue el acercamiento con tres M cómo viste pues este evento y también platícanos de tu proyecto de qué se trata bueno eso creo que nos lo puedes adelantar pero antes nos puedes resumir un poco de tu carrera qué es lo que haces una mujer en la ciencia no es fácil para muchos estar dentro de estas áreas STEM cómo lo hiciste platícame por favor híjole pues fíjate Miguel que desde yo desde muy pequeña fui muy curiosa y en realidad pues yo comentaba dentro de las experiencias que nos hacen relatar aquí en tres M que desde pequeña todo lo que llegaba a mis manos yo lo leía entonces tuve la gran ventaja de tener en mi familia personas que me acercaban a libros a revistas y revistas de ciencia de datos como muy curiosos de libros diversos y pues bueno eso me dio como la oportunidad no de despertar mi curiosidad y de acercarme a la ciencia y afortunadamente a lo largo de mi carrera yo estuve digamos que lo quiero decir así iluminada por diferentes mujeres verdaderamente brillantes y también muy grandes científicas entonces eso también me dio pues me dio ánimo y me dio la capacidad porque yo aprendí mucho de mis diferentes mentoras para pues para poder desarrollarme también en este ámbito científico y si la verdad es que si es un tanto difícil todavía tenemos una brecha de género muy grande en esto de las carreras STEM y creo que la iniciativa que tiene 3M en este momento es una magnífica área de oportunidad es una la verdad es que es una ventana enorme que tú le dejes ver a las niñas que mujeres que son felices que mujeres que hacen lo que quieren lo que les gusta y lo que les apasiona y que además tienen la oportunidad de desarrollarse de manera personal sin necesidad de renunciar no a su carrera profesional pues bueno yo creo que si en mis tiempos hubiera tenido esta oportunidad o este ejemplo también hubiera sido mucho más fácil haberme decidido a estudiar lo que estudié no y pues bueno en cuanto a qué me dedico yo soy viróloga me especializo en el trabajo con coronavirus con SARS-CoV-2 soy químico bacteriólogo parasitólogo como bien lo decías desde por parte del instituto politécnico nacional después hice una maestría en inmunología también por parte del IPN y para el doctorado me especialicé en ciencias químico biológicas pero me especialicé en proteínas intrínsecamente desordenadas y virus y ahí pues bueno estuve en Alemania especializándome un tiempo y después regresé aquí a mi alma mater al politécnico entonces a eso me dedico y bueno desarrollé una esencia postdoctoral también en el INAR y esto en atención a COVID-19. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu recomendación para aquellas mujeres que tal vez dicen estas áreas estén relacionadas con la tecnología con la ciencia todo el tema de ingeniería por ejemplo que tal vez tienen temores dicen es una área para hombres o hay discriminación ¿Qué les dirías tú desde tu perspectiva ya destacando a nivel internacional? ¿Cómo vencer esto y cuáles serían tus consejos? Yo lo primero que les diría es que sean valientes que obstáculos vamos a encontrar en cualquiera de las carreras en cualquier circunstancia y a lo que nos dediquemos siempre vamos a encontrar obstáculos y siempre va a ser un tanto difícil entonces sean valientes y lo más importante es hagan lo que les gusta de verdad si ustedes hacen lo que les gusta no van a tener que trabajar ningún día de verdad que para mí llegar al laboratorio trabajar con células trabajar con virus es como mi lugar seguro ¿No? Yo sé que llegando al laboratorio puedo ser Paola puedo hacer lo que me gusta y puedo transmitir mis conocimientos ¿No? Entonces que se arriesguen también les diría que se preparen que se preparen porque desafortunadamente pues como te lo decía la brecha de género hace que muchas de las mujeres no ocupen puestos a nivel ya importante a nivel gerencial a nivel directivo entonces tienen que prepararse y de verdad que si si ellos hacen o si ellas hacen todo lo que les apasiona no les va a costar ningún trabajo y todos los obstáculos se les van a hacer mínimos entonces solo les puedo decir eso y y y pues qué más les les diría que en realidad yo creo que lo que trato de enseñarle a mi hijo es que ya no hay carreras para hombres y para para mujeres si nosotras mismas empezamos a borrar ese estigma o esa brecha de género pues ya habremos dado un paso importante totalmente de acuerdo y creo que este tipo de proyectos e iniciativas y este proyecto ganador que tú tienes es parte de la inspiración que se da platícame cómo es para todos los que nos están viendo 3M esta compañía multinacional que ustedes conocen que tiene los post-it que tiene la la fibra scotch bright que tiene otros productos que los pueden ubicar en el sector de consumo también está en otras aulas sector automotriz pero está realizando o realizó más bien esta segunda edición de 25 mujeres en la ciencia ahí en 3M bueno el proyecto ganador fue de paola explícanos paola por favor entiendo que tu proyecto fue corrígeme diseño y evaluación de la capacidad protectora de péptidos antivirales desarrollados a partir de proteínas estructurales del virus SARS-CoV-2 una nueva propuesta para el tratamiento de la enfermedad COVID-19 por favor tradúcenlo para aquellos que no estamos cercanos a este tema de qué se trata este proyecto cuáles fueron las áreas que te dieron este este pues este lugar como una de estas seis mujeres mexicanas que destacaron dentro de las 25 pues mujeres más destacadas en latinoamérica pues mira miguel a grandes rasgos lo que yo hago bueno en general mi grupo de trabajo este de manera bioinformática es decir con herramientas computacionales nosotros estudiamos diferentes estructuras de coronavirus entonces a partir de proteínas virales de proteínas como e o proteínas que juegan un papel importante para que el virus se siga replicando para que siga haciendo más copias nosotros estudiamos la estructura las características de esta molécula sus cargas los aminoácidos que son como las pequeñas partes que conforman una proteína entonces ya que conocemos bien estas características físico químicas nosotros empezamos a estudiar en dónde se unen estas proteínas con la célula o cómo es que estas proteínas ayudan a la evasión de la respuesta inmune y generamos blancos para bloquear de manera muy general a estas proteínas virales entonces una vez que ya modelamos y hacemos todo este estudio computacional hacemos de nuevo estudios de interacción computacional mandamos a sintetizar los péptidos y después ya se prueban para ver si realmente ya sobre células pues tienen la capacidad de proteger y nuestros péptidos los que desarrollamos pues si efectivamente tienen un porcentaje de protección mayor al 80% contra este virus y contra virus parecidos ok excelente ahora permíteme leerte los comentarios de la audiencia quien está por ahí voy a leer sus comentarios y después preguntarte a ti cómo organizarte eres madre dentro de la casa cómo ser una profesional qué herramientas te han funcionado y bueno mandan y agradecemos de verdad todos en powering grace muchas gracias por tus comentarios pavel garcía desde lindy pablo escobar cruz maría de los ángeles angelina gh david pascual logos creativo adriana valencia marisol lucy dalia garcés campuzano dicen eres grande paola castillo felicidades dicen powering grace grace sandoval muchas felicidades paola inspiradores consejos y bueno ahora sí preguntarte cómo hacerle qué consejo para una mujer que también tiene que estar en la casa tiene que cuidar a los hijos cómo se organiza una mujer que está dentro de estas áreas para dar de sí pues en todos estos puntos en clave que tienen que atender y además pues que la mente te dé para seguir avanzando en estos temas especializados paola pues tomar mucho café miguel no pues mira que te digo yo creo que aquí ciertamente lo que ustedes ven pues es a la doctora paola castillo pero no soy solo yo no entonces primero creo que la familia es un pilar fundamental porque la yo yo pude avanzar muchísimo en mi trabajo y no descuidar mi carrera científica gracias al apoyo de mi familia de mi mamá de mis hermanas pero también cuento con una pareja de verdad que 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 es una gran ventaja tener una pareja joven y una pareja que piensa muy similar a ti y que no se enfresca en el rol de la mujer y el del hombre no entonces realmente mi esposo ha sido también un que te puedes alumna otro de mis pilares que mientras yo trabajo mi esposo cuida al niño y empezamos a dividir las tareas del hogar y otra cosa bien importante que también cuento con un grupo de trabajo bien importante no mis estudiantes es una joya y todos los que ya se me fueron y los que se van yendo y los que se siguen integrando pues que muchas de las veces es que yo les confío el trabajo y ellos me apoyan plenamente entonces no es que esto es un trabajo de equipo siempre lo voy a decir en a mí pero detrás de mí hay un montón de gente que me ayuda y que me ayuda que la carga sea más ligera la verdad excelente excelentes consejos excelente perspectiva algún comentario final paola para aquellos que nos están viendo que están comentando algo que les quisieras decir de lo que te deja pues ser una de las ganadoras de las 25 mujeres en la ciencia en toda latinoamérica de 3m pues que me deja una gran satisfacción que la verdad es que agradezco iniciativas como esta de 3m que nos dan voz que nos dan un rostro a las mujeres científicas que muchas veces si somos olvidadas pues siempre estamos como detrás de bambalinas no entonces yo me voy con un gran sabor de boca en cuanto a esta experiencia y no solamente en el proceso de de la aplicación no porque no me preguntabas al inicio que como me acerqué a mí una alumna me dio justamente me acercó a esta iniciativa y eso también me dio mucho gusto porque mis alumnos reconocen mi trabajo entonces fue un proceso muy bonito en el que te hacen recordar desde tus inicios en la carrera científica después 3m te apapacha y te mantiene se mantiene contigo no todo el camino de la mano nos dieron nos facilitaron un curso para prepararnos todavía en cuanto al área de ser líderes cuestiones administrativas que a veces yo por ejemplo como viróloga pues no estoy como muy cercana a esto entonces yo lo agradezco muchísimo y la verdad es que estoy muy feliz y te agradezco también a ti Miguel por darnos este espacio y que nos acerques todavía más gente y sobre todo a niñas y mujeres que se animen porque necesitamos científicas y ya les dije ser científica es ser cool excelente pues retomo el comentario de marisol terreros que dice orgullo politécnico paola castillo base dedicación a base de dedicación y esfuerzo felicidades gracias a pablo escobar pues amigos en las redes les pido que con emoticons de aplausos despidamos a paola paola un gusto que hayas estado aquí en ideas de negocios te mando un fuerte abrazo amigos vamos a tener diferentes participantes ganadoras estas seis mujeres de 3m las vamos a estar entrevistando historias de éxito inspiradoras y te agradezco paola por iniciar con estas entrevistas que tengas muy buena tarde gracias a ti Miguel un saludo a todos un abrazo bye BAL 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 Gracias.